Y para hablar de cambio climático y de manipulación del clima, tenemos que hablar también de geoingeniería. Geoingeniería. Y para hablar de geoingeniería, pues nada mejor que hacerlo, que contactar con Lorenzo Ramírez. Lorenzo Ramírez es un reputado profesional del ámbito del periodismo, especialista en temas económicos, pero también en todos estos asuntos vinculados con el gran reinicio, el nuevo orden mundial, etc. Don Lorenzo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues estupendamente. Teníamos mucho interés en ver si podemos aclarar algo con relación al tema de la geoingeniería y la influencia que podría tener la geoingeniería, si es que es verdad que la tiene o pudiera tenerla en todo lo vinculado con el cambio climático o, si es posible, la geoingeniería para manipular el clima. Bueno, de hecho, la geoingeniería hay que empezar diciendo que no es un mito, que es algo completamente oficial. De hecho, basta con entrar en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología Española para comprobar directamente que la propia agencia, dependiente del gobierno, pues explica, expone, que en estos momentos, según los propios registros de la Organización Meteorológica Mundial, hay unos 50 países trabajando en la modificación del clima a través de la geoingeniería, insisto, de forma oficial. Claro, aquí el gran problema es saber cuáles son los objetivos reales que pueden buscar. Los oficiales son, en teoría, aumentar lluvias. Se considera, según el cierto consenso científico que hay al respecto, que se pueden aumentar las lluvias en determinadas regiones. Dicen que esto tiene una eficacia de entre un 15 y un 20%, es decir, una eficacia limitada. Luego, en segundo lugar, se podría evitar el granizo. De hecho, en España ha habido numerosas acciones en este sentido. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hace escasas semanas aprobaba también una regulación o una orden autorizando que se pudieran hacer vuelos que, inyectando determinadas sustancias en las nubes, evitaran el granizo. Y luego también la reducción de nieblas desde un punto de vista de la seguridad del tráfico, no solo del aéreo, sino también de las carreteras. Hay que decir que en España la ley contempla este tipo de prácticas ya desde 1986. Es decir, esto no es algo nuevo, aunque evidentemente con el desarrollo tecnológico todo esto se ha potenciado. Aquí la gran polémica está en si en realidad no solo se puede, sino realmente si se está aplicando para provocar sequías intencionadas. En España y en todos los países donde hay un importante peso de la agricultura, se lleva tiempo denunciando desde el campo que bajo estos proyectos de geoingeniería climática, lo que se está haciendo en realidad es provocar sequías que, por un lado, justifiquen acciones gubernamentales y supranacionales. Hay que tener en cuenta que esto va más allá de la soberanía nacional, por eso es un elemento clave del gran reinicio y en general de todo lo que tiene que ver con la agenda globalista, porque evidentemente tú cuando modificas el clima estás afectando no solo a ese país, sino también al resto que tienes alrededor y luego provocando un incremento de los precios de los recursos hídricos, que a su vez están siendo entregados a multinacionales, privatizando el bien más preciado que tenemos junto al aire, que sería el agua. Hay países que directamente confiesan que están en este proyecto. China, por ejemplo, ya en Beijing en 2008, ya hicieron unas pruebas con motivo de las celebraciones de los acontecimientos deportivos y ahora mismo ellos han anunciado que quieren controlar las lluvias en todo el país en 2025. Incluso hay conflictos políticos provocados por regiones vecinas que se acusan mutuamente de robarse la lluvia, porque evidentemente si tú potencias la lluvia en determinados sitios, pues en otros vecinos, como decía antes, no ocurre. Pero todo esto está muy orientado hacia la siembra de nubes. Y luego también tendríamos proyectos como por ejemplo el de los Emiratos Árabes Unidos, que ahí se utilizan drones también para a través de una serie de actuaciones electromagnéticas, pues intentar que las lluvias lleguen. Evidentemente en Emiratos Árabes Unidos no quieren provocar sequías, ahí lo que quieren es producir lluvias. Es decir, la geoingeniería no es un mito, existe claramente y el principal objetivo confeso precisamente es, uno, el hecho de provocar lluvias, es decir, luchar contra la sequía, y el otro objetivo confeso que va en relación con lo que me preguntabas es luchar contra el cambio climático. Lo cual ya de por sí es una gran paradoja, porque si de lo que hablamos es de manipular el clima para en teoría solucionar una manipulación previa, si compramos la tesis oficial, eso es involuntaria de los seres humanos, que establece que somos nosotros los que provocamos este cambio, que es un consenso falso científico del que tampoco se habla. En realidad estaríamos hablando un poco de ingeniería climática asociada o a gran escala para revertir el calentamiento global, al menos de forma oficial. También, Lorenzo, podríamos sacar la conclusión de que en realidad la geoingeniería o geoingeniería climática podría contribuir también al cambio climático, ¿no? Claro, aquí todo depende de lo que inyectes en las nubes y con qué objetivo, ¿no? Aunque la tesis oficial lo que plantea realmente es que es todo lo contrario, que precisamente lo que se está haciendo en estos momentos es intentar luchar contra el cambio climático, pero podría generar una catástrofe. Hay un caso muy claro, ¿no? El del famoso proyecto de Bill Gates, que está intentando encontrar algún país que le permita realizar el proyecto piloto, que quiere, pues mediante, pues lanzando una serie de cristales, ¿no? Sobre la atmósfera, pues intentar de alguna manera que se refleje el calor del sol y que de esa manera se reduzca esa temperatura en la Tierra. Y esto se basa, por ejemplo, científicamente y técnicamente en una irrupción de un volcán que se llamaba el volcán Pinatubo y que lo que provocó fueron serias hambrunas, porque claro, evidentemente puedes reducir la temperatura en la Tierra con un proyecto de este tipo, pero también afectas al campo, también afectas a ecosistemas y todo esto se sabe bien cómo empieza, pero no se sabe cómo acaba. Entonces puede provocar catástrofes. De hecho, la mayor parte de los científicos, este proyecto de Bill Gates y otros muchos en este sentido, lo que han expresado y además con publicaciones en revistas como Nature o como The Lancet, lo que han expresado es que esto puede tener muchos más riesgos, ¿verdad?, que beneficios. Y por eso realmente hay una cierta oposición dentro del mundo científico a realizar este tipo de planteamientos, ¿no? Lorenzo, tenemos también esta otra polémica sobre estos famosos chemtrails, ¿no? Estos aviones que van dejando estelas y que hay quien dice que son simplemente estelas normales y corrientes de la aviación de toda la vida, ¿no? Pero hay quien sostiene que sin embargo lo que se podría estar haciendo a través de esos aviones pues es también contribuir a la modificación del clima para acelerar las lluvias o evitarlas, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, indudablemente algunas de esas famosas estelas pueden tener la intención que comentaba antes, es decir, hay proyectos en marcha, hay gobiernos que han lanzado estos proyectos y hay empresas que se dedican a ello, ¿no? Pero no obstante, la gran mayoría de las estelas que vemos no son chemtrails, no son estelas químicas, sino que son contrails, son estelas de condensación. Digo la gran mayoría porque evidentemente no podemos decir que todas, pero la gran mayoría por lo menos las que solemos ver últimamente en nuestros cielos que al final son nubes de hielo en forma de largas líneas que surgen al paso de un avión por condensación del vapor de agua contenido en las emisiones de los motores, ¿no? Los motores de los aviones emiten vapor de agua, emiten dióxido de carbono también, CO2. Esto es lo que les preocupa a los calentólogos, dicen, no, es que echa dióxido de carbono. Dicen, bueno, pero el problema no será el dióxido de carbono, serán otras cosas, ¿no?, que pueda echar de la combustión, por ejemplo, el óxido de nitrógeno, ¿no?, diferentes hidrocarburos, monóxido de carbono, gases de azufre, hollín, metal, ¿no? Pero lo que vemos fundamentalmente son esas nubes de hielo formadas por vapor de agua, que es lo realmente relevante, ¿no? Hay diferentes tipos de estela, están las de vida corta, que estas no les preocupan mucho a los defensores de la tesis de los chemtrails porque desaparecen relativamente rápido y estas ocurren cuando la cantidad de vapor de agua en la atmósfera es pequeña, ¿no? Y entonces las partículas de hielo rápidamente desaparecen, vemos la estela y luego no. Luego hay otras que son persistentes, pero que no se extienden, se quedan ahí, ¿no?, permanecen después de que ha pasado el avión, incluso horas. Y esto ocurre cuando la humedad en la atmósfera es muy grande, por lo que la esfera no se termina de evaporar, no se sublima, ¿no?, dicen los científicos. Puede durar horas, incluso días. Y luego tenemos las que se extienden, que son las que más nos preocupan a muchos, porque son líneas que van engordando, que se van haciendo más anchas, de forma irregular, van creando realmente una especie de nubes o neblinas y esto ocurre cuando la humedad en la atmósfera es muy próxima al nivel de condensación y aquí pues es más fácil que el vapor de agua condense. Esto, si habla uno con un meteorólogo, pues se lo explica de una manera muy sencilla, los pilotos también lo saben, ¿no? Hay una tesis que defienden aquellos que consiguieran que la mayor parte de estas estelas no son de condensación, sino que son químicas. Dicen, no, es que ahora hay muchas más que antes, solo hace falta salir a la calle, uno mira arriba y efectivamente todos los días tenemos un montón de este tipo de estelas, incluso algunas con tejido de malla o en red, ¿no? Y es que en las últimas tres décadas, en primer lugar, ha habido un espectacular crecimiento del tráfico aéreo, más que duplicándose desde los años 90 hasta hoy, pero fundamentalmente la razón que explica que hay ahora muchas más estelas de condensación que antes es que los motores son muchísimo más eficientes. Entonces, la temperatura a la que sale ese vapor de agua es muy inferior y entonces provoca que se realicen o que podamos ver esas estelas, ¿no? Los contrails, las estelas de condensación existen desde el origen de la aviación moderna, desde los años 20, pero como digo, con estos últimos motores de nueva generación, pues los vemos más. Esto no quiere decir que no haya otros chemtrails, que efectivamente no sean contrails, pero la gran mayoría de los que vemos, aún los que forman grandes extensiones de cierro, de grandes nubes, pues son estelas de condensación, ¿no? Pues le agradezco mucho esta aclaración porque la verdad es que hay mucha leyenda y mucho mito en torno a los chemtrails y también los contrails, que yo desconocía que hay chemtrails y contrails y usted lo ha aclarado perfectamente. Una última cuestión, si tenemos un poco de tiempo, Lorenzo. Sí. El tema de las famosas ondas HAARP o las antenas HAARP, estas que parece que están colocadas, situadas en Alaska y que previsiblemente, no solamente las HAARP, sino parece que los chinos también tendrían su equivalente e incluso los rusos, ¿no? Pero que previsiblemente podrían servir también para manipular el clima o para producir, pues, ¿qué digo yo?, tormentas o cualquier otro tipo de alteración de la meteorología. ¿Esto es posible o no? Esto es posible. Esto es posible y esta es la gran conspiración de la que nadie realmente quiere hablar, aunque algunos pues llevemos años insistiendo un poco en esto, ¿no? HAARP es un proyecto que se le sigue denominando proyecto, pero en realidad está en plena implantación que consiste en calentar determinadas partes de la ionosfera con unas ondas, parecidas a las ondas de radio. Hay unas 180 antenas puestas en un pueblecito de Alaska, que quizás sea la instalación más famosa, ¿no?, en relación a todo esto, porque lo hacen los americanos y los americanos suelen ser relativamente transparentes y por eso lo conocemos, ¿no? De hecho, uno puede entrar a la propia web de HAARP y ver todo lo que hacen. Y entonces lo que consiste fundamentalmente es en ir calentando la ionosfera, ellos dicen, para ir entendiendo cómo se va modificando el clima y para ver también determinadas políticas o determinadas acciones para poder modificarlo siempre y cuando sea para luchar contra ese calentamiento global. Fíjate que hace unos años HAARP se planteaba como una conspiración que no existía y ahora nos dicen que sí existe, pero que lo están utilizando para cosas buenas, ¿no? Siempre se dice que son para cosas buenas, si son para malas no lo van a decir, eso es lógico. Sí, ¿no? Como los promotores del gran reseteo, del gran reinicio, ¿no? Yo siempre digo en el programa que tengo con César Vidal que no son los buenos, es decir, no son los buenos, aunque ellos digan que son los filántropos y que nos quieren salvar a todos. Yo siempre planteo que ojalá solo quisieran dinero, porque si solo quisieran dinero, pues con saquearnos sería suficiente, ¿no? El tema de HAARP es muy importante porque los rusos tienen uno que es más potente, diez veces más potente que el de los americanos. Caramba. Cuidado. Y los chinos creemos que tienen uno, pero no lo sabemos. Hay en total unas seis instalaciones, oficialmente una de ellas en Puerto Rico también, otra quiero recordar en Chile, en Perú también hay otra. Fíjate, países sobre los que siempre hay cierto movimiento geopolítico, ¿no? Y lo que sí que hay bastante consenso, porque el propio inventor de la tecnología HAARP, el americano, dijo que no solo servía para modificar el clima, sino que era un arma de guerra. Y un arma de guerra, sí, un arma de guerra, porque puede provocar terremotos, que puede provocar sequías. De hecho, bueno, es que hay mucha gente que no comprende. Esto lleva ya mucho tiempo, no utilizando el HAARP, pero sí utilizando otras tecnologías. En la guerra del Vietnam, por ejemplo, se extendieron los monzones mediante vuelos y fumigaciones directamente para evitar que los norviendalmitas pudieran tener acceso a sus recursos. Hoy en día se hace de otra manera, se hace con alta tecnología. Hay un hecho muy claro, porque HAARP son las siglas de una serie de palabras que hacen referencia también a las auroras boreales, porque lo que hacen básicamente al calentar la ionosfera es crear también una serie de colores muy parecidos a las auroras boreales. Y hay determinados acontecimientos, determinadas catástrofes naturales que se han producido que han estado precedidas de auroras boreales, a pesar de estar en regiones geográficas donde no hay auroras boreales, por ejemplo. El caso más claro es el del terremoto de Sichuan, en China, que en China están convencidos de que fue provocado por el proyecto HAARP. De hecho, hay imágenes que podemos ver en las redes sociales de muchas personas que grabaron con sus teléfonos móviles esas auroras boreales previas a los terremotos. También hay muchos avistamientos, la ufología se trata, dentro de avistamientos. Los volcanes. Sí, sí, no, Lorenzo, que se ha cortado, pero no sé si es que ha sido un problema técnico, sin más. Bueno, estaba comentando un poco lo del tema de Sichuan, no sé si me habéis escuchado, lo del terremoto de Sichuan en China, que fue precedido de auroras boreales. Y hay muchas ocasiones donde hay muchos volcanes que entran en erupción y los ufólogos siempre hablan de que hay algún tipo de avistamiento ovni, objetos voladores no identificados, sobre esos volcanes. Que los teóricos que han estudiado HAARP dicen que en realidad lo que estaríamos viendo serían esas intervenciones en la ionosfera del HAARP, lo cual podría provocar también la irrupción, que estos volcanes entren en erupción. O sea, el procedimiento técnico, Lorenzo, es que se envía desde esas antenas una señal o un pulso a la ionosfera y desde ahí se conectaría al punto que se considera oportuno. Hay una capa en la atmósfera que se llama el electrojet, y entonces esta capa lo que haría sería alterar este electrojet para que se produjera fenómenos naturales. Cuando hay una tormenta eléctrica muy importante, este electrojet baja y entonces lo que se conseguiría con estas intervenciones en la ionosfera sería bajar este electrojet, manipulación climática del libro. Claro, el problema es hasta qué punto esto es preciso, hasta qué punto cuando uno quiere crear una catástrofe en un momento determinado, en un lugar determinado, como bien dices, puede enfocarlo a un punto concreto y de eso realmente no hay información, solo podemos pensar o podemos intentar analizar en virtud de los indicios que podamos tener. Pero fíjate que el HAARP también conecta con el tema de los chemtrails porque hay varios estudiosos que apuntan a que en realidad para que se produjeran esas intervenciones en la ionosfera primero hay que haber fumigado, hay que haber lanzado determinadas sustancias en la ionosfera para que HAARP funcione de forma correcta y por eso se ligan estas dos tesis, la de chemtrails y la de HAARP en muchas ocasiones. Yo respecto al tema de los chemtrails, no te lo he dicho antes, pero sí quiero hacer una precisión, porque igual que estoy convencido que HAARP es un arma, pero no porque lo diga Lorenzo Ramírez, sino porque lo dice el autor, uno de los principales creadores de HAARP, igual que considero eso, yo considero que el tema de los chemtrails está siendo mal enfocado porque arrojar compuestos químicos a una altura de 26.000, 40.000 pies, que es más o menos a la altura promedio que vuela un avión, es muy poco efectivo. Si tú quieres generar un daño en la población, si tú quieres fumigarla, como se dice a veces, esto debería hacerse a nivel de tierra. Que haya aviones que lo hacen a nivel de tierra, bueno, es posible, pero esto es muy poco efectivo porque el viento, la altitud, dificultan también dar en el blanco. Es decir, el principal problema que tiene todo esto es la precisión. Y luego, si me permites una última reflexión, porque esto lo que permite o lo que facilita es que haya determinados organismos, porque esto en el Parlamento Europeo, por ejemplo, se ha tratado, que empiecen a hablar de estas circunstancias y que digan, no, esto es verdad, sí es cierto, hay un riesgo. Y como hay un riesgo, esto no puede solucionarse en el marco de las soberanías nacionales de los países y tienen que ser un organismo supranacional, esa gobernanza global de la que nos habla el Foro Económico Mundial, que es el eufemismo del gobierno mundial de toda la vida. Y yo creo que por ahí está el problema. Porque en algún momento nos dirán, pues sí, esta tecnología existe, la podemos hacer todos, pero hay que llegar a un acuerdo global para que se utilice de forma sostenible, de forma resiliente y de forma inclusiva. Y yo creo que es el gran caballo de Troya todo esto. Pero como ves... Sí, qué curioso que al final todo nos lleva al mismo sitio, ¿verdad? Es que tiene que haber un gobierno mundial que va a solventar los problemas que, no sé si esa propia gobernanza mundial o los estados en ocasiones podían crear. Porque yo le digo una cosa, no sabemos si evidentemente no nos lacaran. Y sería muy fácil, porque me parece que es un tema que si se quiere aclarar, se puede aclarar perfectamente con información técnica, ¿no? Cualificada, que al final, pues efectivamente eso es irrefutable, ¿no? Pero le digo, en relación a lo que decía, y tampoco para hacer más extensa ya su intervención, que es muy aclaratoria desde todo punto de vista, pero, de acuerdo, podría no ser efectivo el que se echaran, pues digamos, partículas, partículas metálicas de diferente tipo para el tema este de las nubes, de la creación de nubes, etcétera, etcétera. Pero claro, pudieran no ser efectivas, pero terminan bajando a fin de cuentas a la superficie. Y si hay cultivos, terminan cayendo las superficies. Y una de las cosas que vemos últimamente, cada vez más, don Lorenzo, es que hay cantidad de personas que tienen problemas porque tienen una acumulación excesiva de metales en sus cuerpos, que es algo que no se analiza con demasiada frecuencia. No se analiza a pesar de que, bueno, recientemente en España acabamos de tener en el Boletín Oficial del Estado una comisión, que se ha creado una comisión para la biomonitorización humana, porque los propios gobernantes saben realmente el daño que se están creando, no solo con el tema de lo que se pueda estar lanzando en el aire, sino con los propios alimentos. Es otro melón que no se quiere abrir, el tema de los conservantes, el tema de los alimentos cultaprocesados que nos estamos llevando todos los días a la boca. Lo que comentaba de los metales, eso está probado. Es decir, los propios agricultores en la tierra, cuando llegan a tierra y cuando han analizado lo que tenían, pues tienen un exceso de metales, tienen un exceso de sustancias que al final van contaminando el ecosistema y van contaminando el medioambiente. Yo creo que aquí el problema está en intentar disfrazar todo esto diciendo no, como esto está sucediendo, para evitar que la gente hable de ello, vamos a intentar ridiculizarlo. Esta es la estrategia fundamental, y hay servicios de inteligencia trabajando en ello. Puedo dar fe, porque yo he sufrido la presión en este sentido, llevo ya muchos años, como sabes, trabajando con estos temas, y llega un momento en el que te ofrecen una solución perfecta, una solución perfecta que es la teoría perfecta, que lo soluciona todo y que además deja a la persona a la que se la cuentas, pues completamente tranquilizada. Y ese es el problema, cuando te dan una ventana y entonces dicen ah, bueno, pues entonces el COVID es el resultado de la fumigación masiva, todas las enfermedades que tenemos son porque están lanzando chemtrails y a lo mejor mirando eso no miramos a otro sitio, que es precisamente lo que se intenta hacer, ¿no? Aquello que se ha dicho siempre de que miras en la luna en lugar de mirar el dedo o miras el dedo en lugar de mirar el dedo. Porque sí que parece una teoría bastante ridícula, por mucho que la quieran instalar. Don Lorenzo, muchísimas gracias, ha sido muy, muy interesante y yo le digo una cosa, creo que todo esto sí que influye también en el cambio climático. No digo que no influyan los combustibles fósiles, que por supuesto, y tantas otras cosas que hemos hecho en sentido negativo en el ámbito de la contaminación, por supuesto, pero esto también, y esto no se dice nunca. Sí, es así, y luego el sol, el sol es el que más influye en el cambio climático y por eso Bill Gates lo quiere tapar, ¿no? Ya lo que nos faltaba, nos quedaremos hasta sin vitamina D. Bueno, ese era uno de los objetivos también, ¿eh? Del confinamiento, de eso si quieres podemos hablar otro día. Perfecto, pues otro día quedamos emplazados. Muchísimas gracias, Lorenzo, y muy buenas noches para ti. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo.